Y esto se va, hasta la central del sonido, en México, y para publicidades, en Anomic, gózala. Y otra vez, el ritmo y sabor de... Jorge Cortina, y el escuadrón de Haití. Esta noche bella, de alegrar yo muero, esta noche bella, de alegrar yo muero, hay cumbia y quema ya. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Por sabor Sabor, sabor El escuadrón VIP Buña sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Buña sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Alfredo Vélez Y para todos, los sonideros El escuadrón VIP Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. Cumbia sabrosita y buqueño para allá, te quiero bailar cerca de la montaña. si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal de cumbiando el mundo y activar las notificaciones subimos vídeos todos los días de la mejor cumbia del mundo